Música Cuando vine a Buenos Aires el año pasado Yo he visto miles de fotografías de desaparecidos Hermosas, jóvenes, jóvenes o hermosos Niños, hermosísimos Yo me pregunto por qué la Junta Militar Pensó que Chile, que Argentina Podría crecer sin esa belleza Yo me pregunto por qué la Junta Militar Pensó que América Latina Podría crecer sin ese espíritu Yo me pregunto por qué la Junta Militar Pensó que el mundo podría crecer sin ese talento Esta canción está dedicada a los familiares Todas desaparecidas Hola Buenos Aires, hola Argentina En 1988 vine a Buenos Aires para el Tour de Amnistía Internacional Mis recuerdos están muy vivos de aquel tiempo Venimos a Argentina cuando el país está pasando un momento difícil Y luchando por tener un futuro Para un extranjero, Argentina estaba vivo Prometedor Así que es una gran inspiración para mí estar de vuelta Y quiero dedicarles esta canción al pueblo de Argentina Solo pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me aburre de la otra mejilla Después que una garra me arrañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre y no sentir de la gente Que la guerra no me sea indiferente I only ask of God That I'm not indifferent to injustice That death will not find me Emptying alone, having done nothing I only ask of God That the future will not be different I only ask of God I only ask of God To live a different culture I only ask of God That the war will not be indifferent I only ask of God I only ask of God I only ask of God That the war will not be indifferent I only ask of God Our great and strong power For the poor and innocent people I only ask of God I only ask of God Muchas gracias Argentina We'll see you again soon